¡Hola gente! Esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy queremos tocar dos temas. El primero es ¿Cómo se desarrolla un podcast? y ¿Qué tipos de podcasts existen? Empecemos por saber cómo desarrollar un podcast. Lo primero que debes hacer es tener un tema que te guste o te apasione y por tanto una audiencia definida, además de tener claro el tipo de podcast que quieres realizar. Lo segundo, hacer una investigación sobre el tema y desarrollar un guión o estructura, además de tener los diferentes elementos claves, ya sean entrevistas, encuestas, con las cuales puedas obtener información certera de manera dinámica y segura en caso de necesitarlas. Elementos claves son micrófonos, estudio de grabación, buen internet, técnico experto. Con ellos puedes grabar un podcast de calidad, pero con el apoyo de una productora, puedes tener el soporte completo desde la preproducción, la producción y la postproducción para tu podcast. ¿Qué tipos de podcast existen? Existen cuatro tipos básicos de podcast. Los de entretenimiento, los de información, de persuasión y los de formación. El de entretenimiento busca es desconectar a tu audiencia de sus labores del día a día. Debe tener un buen guión, hacen reír y son los más usuales. Los de información aportan novedades periódicamente. Los de persuasión son los menos comunes y su función es convencer o implantar una idea o ideales en tu audiencia. Los podcasts de formación son los que brindan información atemporal en donde se ilustra sobre un tema determinado. Son los más rentables, producen un mayor nivel de compromiso. Es muy importante que sepas qué tema te gusta, la audiencia a la que te vas a dirigir y el tipo de podcast que quieres producir. De esa manera y con la guía adecuada, tendrás más probabilidad de éxito en tus proyectos. Acción TV. Creamos experiencias emocionales. Creamos experiencias emocionales. Creamos experiencias emocionales. Gracias.